Bien, vamos a contarles ahora que en el Liceo Santa Teresita de Yoyeo se llevó a cabo la sexta edición de la Feria de Educación Física, la cual tuvo como objetivo promover hábitos de vida saludables, motivar a los estudiantes a llevar una activa vida y luchar contra el sedentarismo. La sexta edición de la Feria de Educación Física se realizó en el Liceo Santa Teresita de Yoyeo, oportunidad en la que alumnos de tercer y cuarto año medio compartieron sus investigaciones con temáticas divergentes y de acuerdo a sus intereses relacionados con la salud, prevención y actividad física. Nuestra Feria Educativa estamos en una sexta versión. Esta feria está siempre pensada para nuestros papás, para nuestras visitas, en fomentar hábitos de vida saludable, calidad de vida, también para lograr conciencia. Nosotros nos encontramos hoy en día frente a un estado grave de nuestros niños con obesidad. Somos el segundo o tercer país después de Estados Unidos y México. Feria Educativa que tuvo la participación de especialistas en el ámbito de la kinesiología, nutrición y obstetricia, además de padres y apoderados que visitaron cada uno de los stands dispuestos para la ocasión. Mira, nosotros trabajamos mucho utilizando metodologías activas y participativas. Tratamos de que nuestras niñas sean propias de su aprendizaje y que ellas puedan de alguna u otra manera llegar de mejor manera pensando incluso en las más chiquititas y en los papás. Ellas hacen todo un trabajo de investigación. Van a terreno, van a la municipalidad, investigan, hacen encuestas, preguntas. Entonces, y aquí nos encontramos también con el apoyo de otros profesores, por ejemplo, como inglés, que en algunos casos las niñas le exponen su trabajo, estos mismos trabajos, ocupando el idioma. Instancia en la que el plantel estudiantil del Liceo Santa Teresita tuvo la oportunidad de apreciar las exposiciones de sus compañeros, quienes con semanas de antelación se prepararon para presentar sus investigaciones, tal como lo hicieron las alumnas de tercer año medio, quienes realizaron una presentación sobre el voleibol en la provincia. Aquí explicamos los cuatro fundamentos básicos que se necesitan para el voleibol, porque no es solo llegar y aprenderlo, no, se necesita de técnica, también se necesita un trabajo psicológico, que eso afecta mucho a los jugadores, sobre todo cuando son un equipo. El liderazgo también se ve mucho, sobre todo cuando uno es capitana, porque si en un juego tu equipo está desanimado, van perdiendo, pierden cada punto, tiran afuera, sus saques quedan en la malla, el líder, o sea el capitán, tiene que llevarlo arriba, tiene que motivarlo. Importante feria educativa para promover hábitos de vida saludable, motivar a la comunidad educativa a llevar una vida activa y entregar relevante información para una mejor vida y más sana. Sexta edición que fue todo un éxito y espera replicarse el próximo año en el Liceo Santa Teresita de Yoyeo.